¡Hola Zagalicos y Zagalicas! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de X3 Albion Prelude! Bueno, pues fijaos que nos queda nada más que 1005 de Bofu para entregar en la puerta al Nexo Y completar la misión, vamos a ver cómo tenemos las naves, a ver, Demeter Minero ¡Ey! ¿Este? Comercio, 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 comercio No, 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 lo que voy a hacer es cambiar de carga, avanzado Cambio de carga, a ver... aquí, por ejemplo, voy a remeter aquí el Nividium, ¿vale? Y ya está, y lo dejo aquí, sí, y la Mistral Comercio, a ver, vamos a ver Bofu, 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 Bofu Perfecto, cuánto me queda de... me quedan zonas de energía... a ver, cuánto me quedan de zonas de energía... Zonas de energía 201, vale, abrir órdenes, consola, navegación, saltar y volar a estación Me voy a ir aquí, Bofu, ¿no? Bofu... ¿Qué necesitan? Necesito Bofu... Vamos a andar aquí... porque me tienen que quedar 258 de Bofu... no me lo puedo creer Y ya lo tendríamos terminado, así que... pues lo que voy a hacer va a ser salir de aquí Bueno, voy a salir de aquí, pero primero lo que voy a hacer es configurar el mando Porque cada vez que entro y salgo del juego... se me desconfigura el mando, así que... venga, ahora ya está Pues allá vamos Bueno, la verdad es que no ha estado mal... a ver, no sé cuánto... ¿qué tengo yo aquí? A ver, carga... carga... tengo... 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 tú no... tengo... 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 de energía de sobra, ¿eh? Claro, es que... si no me equivoco... aquí tengo que tener amistral... no me gusta tener... no me gusta... no me gusta... no me gusta nada Estar en el mismo sistema... donde van a atacar otra de mis naves... porque eso... ¿qué significa? Pues significa algo muy sencillo... y es que tienen que hacer totalmente el recorrido... y eso no mola nada Vamos a ver, cuando una nave... no la estás viendo... no estás en el mismo sistema que esa nave... esa nave hace una línea recta hacia la estación y atraca... pum... no tiene más historia... pero cuando estás en el sistema... ya no va así... no va en línea recta... vas sorteando todos los obstáculos que hay por el camino... y luego tiene que entrar a... bueno, no quiero tanto... yo quiero 200... ah, sí, está bien... órdenes, consola, navegación... atracar en... sector desconocido... puerta anexo... pues eso... que cuando estamos en... si por ejemplo yo quiero atacar ahí... pues yo iría en esta dirección... luego me enviaría hacia ahí... para coger las luces de atraque... bajaría velocidad... pero si no estoy... iría en línea recta... a velocidad máxima... y llegaría cuanto antes... eso es un truco... que os es... que está bien saber... porque... y bueno... y también está el hecho de que pueden colisionar con todas las naves... y ahí ya la hemos cagado... ahí ya la hemos cagado bien... misiones... a ver... cuántas me faltan... 258... está ya hecho... esto no es nada, eh... esto ya os digo yo que no es nada comparado con lo que... con lo que viene después... misión completada... sí señor... qué es eso... es un cartel publicitario, ¿verdad? sí, míralo... a ver... quién me ha mandado un mensaje... maravillosas noticias... hemos alcanzado nuestra cuota de suministros alimenticios... para la puerta del nexo... contactaremos contigo pronto con información de la siguiente... de la siguiente misión... antes de que la investigación comience de nuevo... vale... anuncio urgente... una situación potencialmente grave ha ocurrido... el transporte de pasajeros en el que el investigador Boron Mahima... estaba viajando ha sido interceptado por naves terran mientras viajaban a Puerto de la Reina... los informes indican que los pasajeros han sido capturados y el transporte destruido... mientras que los terran han escapado con el motor de salto... el Real Consejo Militar de Defensa Boron está reunido actualmente con miembros del gobierno... para preparar una respuesta oficial que transmitiremos sin demora... información adicional podrá ser encontrada próximamente en las noticias del Royal Commonwealth... los han pedido que te recordemos que el Reino Boron... no está actualmente en guerra con Osterran... y sus naves no deben ser atacadas en espacio Boron... sin embargo... la seguridad será reforzada en varios sectores clave... incluyendo el de Nexo... entonces qué... me vais a hacer que vaya a recuperar la nave... es que me lo huelo... bueno... voy a atacar en algún sitio... a ver dónde voy a atacar... bolsa de valores... en darse en el equipo aquí... para grabar... más que nada... a ver... a ver... Sargento... acabo de leer el comunicado de Atreus... lo último que decía es que ya han tomado una decisión de respuesta al secuestro de los ciudadanos Boron y Mahai... ¡ahí! ¡má y má! pronto declararán la guerra... lanzando los Boron de cabeza a un conflicto contra los Terran... esto se esperaba en cualquier momento... pero el factor desconocido es la puerta del Nexo y cómo afectará la guerra... el gobierno Alcón probablemente propondrá una operación conjunta que involucrará la puerta del Nexo en la guerra... para su uso en evacuaciones masivas o en respuestas al ámpago... continúa trabajando con Atreus... la operación conjunta sale adelante y seguramente estarás... entre medias... vale... conclusión... vamos a tener que cambiar... no lo había ahí... vamos a tener que cambiar la... la configuración de puertas... seguramente... es que me ha puesto la izquierda... después de repetidas provocaciones siendo la última... el secuestro de ciudadanos Boron... el reino de Boron ha declarado la guerra a los Terran... y se está preparando para realizar operaciones conjuntas con los argones en los sectores fronterizos... los empleados... los empleados... de qué... de Atreus... pueden esperar mayor información de sus supervisores con respecto a cualquier cambio en sus tareas... vale... bueno... yo voy a guardar aquí... vamos a ver qué podemos comprar aquí... cañón de pulsos fotónicos... aquí tengo... el generador de impulsa de conclusión... no... tengo tres... cuántos puedo tener... cuántos puedo tener... de la nave... no... nada... esa es la que podría... está bien... vale... pues nada... vamos a grabar... no tengo misión... no... no... a ver... cuánto... 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 me ha pedido... entregar... 20.000... vale... vale... alguna... sí... una planta personal... vale... esta misma... y como no tengo... ninguna prisa... pues voy a estar... volando por aquí... así... no quiero estar... en movimiento... porque si estoy en movimiento... voy a tener problemas... o sea... parado... porque me pueden atacar... en movimiento... pues... ya me dejan tranquilo... supongo que ya estás corriente... las cosas están empezando a moverse rápidamente... hay rumores de un posible intento de rescate... del Boron secuestrado por fuerzas Boron y de Argón... nuestra tarea... es continuar la preparación del nexo... para su uso... potencialmente incluso para su uso militar... una pena tener que usar... esta magnífica construcción... para la guerra... el próximo paso... es reabastecer las células... de células de energía... las puertas... para su reordenación... por favor... ayúdanos a alcanzar... nuestro objetivo de 20.000... células de energía... vale... ahí está... ya ha llegado... comerciar... haría falta una gorda... pero no tengo ninguna nave... gorda... las gordas pueden llevar... creo que son 7.000... células de energía... pero no tengo ninguna... y no sé cómo estoy de pasta... eh... aquí... ah... tengo 19 millones... tío... está mal... pero claro... los quiero para... aquí tenemos... células de energía... hemos alcanzado... nuestro objetivo... de células de energía... haciendo que el Nexo... esté listo... para su uso de nuevo... ha sido un desarrollo interesante... sin embargo... ha cambiado... nuestros planes inmediatos... los Sargon... van a unirse... al esfuerzo del Nexo... no sólo para fines militares... también para investigaciones... parece que creen que el Nexo... esconde la llave... para cambiar el curso de la guerra... pero no sólo mediante ataque sorpresa... también ayudando a otras razas... en el nombre de los Sargon... y los Boron... aquí es donde las cosas... se ponen interesantes para ti... se te concederá el acceso... a uno de los tres conjuntos... de puertas controladas del Nexo... y podrás usar el Nexo... como base personal... representarás... al ejército de Argon... en el Nexo... con Atreus... coordinando... cuando sea necesario... nuestra primera tarea... no obstante... no involucra directamente a la guerra... se trata de ayudar a los Speed... dada la historia entre los Boron... y los Speed... es extraño decir esto... conectar el Nexo... a soporte de Ciar... vamos a ver... puedo hacerlo en remoto... ajustar parámetros de la estación... no... reinación de puerta... puerta 3... me ha dicho... cuál me ha dicho... qué sector me ha dicho... soporte de Ciar... no... soporte de Ciar... vale... soporte de Ciar... ahí está... pues ahí está... uniendo... me dice que va a tardar... va a tardar... un poquito... una hora cincuenta y nueve minutos... vale... bueno... pues yo mientras tanto... lo que voy a hacer va a ser... que quiero ir aquí... a ver cómo está esto... a ver si... aparece ya... el asteroide... os siguen todavía... las migajas... por ahí esparcidas... vale... eso ya ha llegado... me da igual... sigue habiendo migajillas... incluso... me parece que por ahí... hay una roca gorda... que puedo destruir... es un rollo esto... no... no hay nada... no hay nada que pueda... esto es lo que hay... bueno... la verdad es que tengo... tengo más asteroides... tengo aquí... uno... y dos... pero... 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 no querría... debería de olvidarme de esto de aquí... vale... vamos a ver cómo conseguimos ganar dinero... j... vamos a saltar... dónde vamos a saltar... vamos a saltar a un sector... donde me pueda perder... ¿ mucha gente...? 10%... 20... 30... en... bueno... vamos a ver... ...qué más... me han... ...en... bueno... primero... lo primero... es lo primero... Bueno, yo tengo ya mi nave Boron, ¿eh? ¿Qué me pide esto? Vamos a ver ahora qué me pide eso. Le damos primero el mensaje. Muy bien. La conexión de la puerta parece ser estable y los split han empezado a preparar las naves para el tránsito. Llevará un tiempo que el Nexo vuelva a estar disponible para reconfigurarlo. Nos han encargado que preparemos el Nexo para su próximo uso, así que por favor asegúrate que cuando el tiempo acabe tengamos suficiente células de energía para establecer la conexión. Muy bien. Vale, pues vamos a ver, no sé si tengo yo, ¿dónde tengo yo mi, 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 mi? A ver, algún primero puede ser que tenga yo aquí... No. ¿Dónde tengo yo mi horca? Pero yo tengo una horca. Vienes en propiedad... Orca, busca, 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 orca... Vale, ya sé dónde la tengo, la tengo con una leyenda. ¿Quién es una de energía? Sí. Perfecto, pues eso es lo que yo quería. Vamos a ver. Fábrica de misiles Dragonfly. Vale, vamos a ver. Fábula de misiles Dragonfly. Tienes el Boron. Aquí no está. Vale. ¿Dónde hay otro puerto? Otro puerto, otro puerto. Ahí. Tendrá que ver por aquí. Darsenar. Puesto avanzado. No. Pues creo que por aquí... Regalas Tigre o Boron. No. Tempest. Vamos a ver si... Aquí. Fábrica de cristales, misiles Fly, misiles Tomahawk... Dragonfly, ¿verdad? ¿Es esa? ¿Es esa Dragonfly, no? Pues sí que lo voy a hacer. Vale. Bueno, pues... Misiones. Quiero activar esta. ¿Dónde quiere que lo ponga? En Puerto de la Reina. Vale. Lo primero es coger la horca. Mis estadísticas. No, vienes en propiedad. ¿Dónde está la horca? Órdenes. Consola de órdenes. Navegación. Saltar y volar a estación. Nos vamos aquí a Puerto de la Reina. No. Puerto de la Reina no. Nos vamos a Tributo de la Reina. Real Astillero Boron. 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 Muy bien. Y nosotros vamos a saltar aquí a Puerto de la Reina y vamos a ver dónde vamos a colocar la estación. Importante eso. ¿Veis? Ahí tenemos... Ahí tenemos la puerta donde vamos a ponerla. A ver, la menstrual, ajustar parámetros de la estación. Células de energía. Fijaos que ya puedo, como ya está mi poder, ya puedo darle créditos. Puedo decir el número de saltos donde pueden negociar las naves que tenga asignadas aquí. Y si otras razas pueden comerciar con la estación. Vamos a dejar esto así. Robot limpiadores. Células, componentes de motor. Bueno, vamos a dejarlo así esto. Y vamos a seguir echando... A atacar. ¿Dónde? Vamos a irnos a ver. No. Aquí tampoco hay, pero aquí sí. Muy bien. Vamos a seguir. A ver si me acuerdo cómo se colocaban las estaciones. Esto está lejos. No hay que acercarse mucho nunca a la boya. Porque si la estación es muy grande, lo que va a ocurrir es que se va a colocar la estación muy cerca de donde estás tú. A ver, ¿qué es lo que tenemos que comprar? Fábrica de misiles Dragonfly. Fábrica de misiles Dragonfly. Me llevo una. Órdenes, consola, navegación, saltar a sector. Por la puerta esta. Y la Mistral, comercio. Órdenes, consola. Y ahora mirad lo que voy a hacer. Como ya tenemos nuestra nave, voy a decir base de origen. Voy a seleccionar esta base de origen. Su puerta anexo. Y ahora le digo navegación. Volver a origen. Y hecho. Ahora aquí. A ver un momento. Frénate. Frénate. Y vamos a ver si me sale cómo se hacía esto. Abrir, órdenes, consola, especial, colocar estación. Y vale, pues ahí está. Si lo he hecho bien, cobraré. Si no, no. Esos golpes es porque está colocado encima de la boya. No hay ningún problema. Y hemos cobrado. Navegación, saltar y volar a la estación. Voy a mandarlo aquí a cunas de leyenda. A lastillero federal, a argón. Y emplazamiento de estado. Bien, pues ya hemos ganado dinero. A ver cuánto dinero tenemos. Casi 20 millones. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Y bueno, aquí tenemos una estación nueva. Que no tiene ningún recurso. Y al que podemos venderle y vender a un precio muy caro. Fijaos. Cibar de energía. A 20 créditos la podemos comprar a 13. Y le ganamos 7 créditos por cada cibar de energía que vendamos. Hombre, no es mucho. Pero si vendemos 7000. Pues es una pasta. En fin. Vamos a ver lo que le queda al sector de clara. No, al sector de escocación, no. Voy a saltar otra vez aquí. Y vamos a dejar pasar el tiempo. Vamos a irnos en esta dirección. Y ahora vamos a ver lo que nos queda. Mamba Universo. Ya sabéis que este juego funciona así. Una hora 40 minutos. Sumistrar. Ajustar parámetros de la estación. Vale. Así se va a quedar. Y la teleorca. Si yo le doy aquí a comerciar. Fijaos, yo podría comprar esto. Pero es que no me va a quedar suficiente dinero. O sea, voy a tener poco dinero. No me interesa. Ahora mismo ponerme con esto. ¿Por qué? Porque no le voy a sacar partido. Ahora mismo no le voy a sacar partido. Tengo que esperar a mejorar algunas naves para ponerlas a comerciar con la planta de potencia solar. Yo calculo que con 21 millones podré hacerlo. Con 21 millones podré hacerlo. Así que de momento me voy a esperar. Y vamos a ver si conseguimos que pase esa hora y media. Hay que esperar a que la puerta anexo se haga. Y bueno, pues es un rato que tenemos que estar aquí. Mierda, me he equivocado. Es un ratín. Bueno, vamos a ver si conseguimos hacer alguna otra cosa. A ver, teníamos dos naves. Dos naves que ya eran mapa de universo. No. Mis estadísticas vienen de propiedad. Dos naves que ya estaban ahí en plan guay. Que eran una MK... Dos MK3, ¿no? A ver si veo. Mira esta, por ejemplo. Esta. Vender mercancía. ¡Veis! Se ha ido. Más allá es que ya puede saltar. Aquí tengo la MK3. Vender mercancía. Mira, esta está la espera. Vamos a ver esta. Fíjate, tiene 10, ¿eh? Pues mira. Órdenes. Consola de órdenes. Comercio. Y vamos a ponerle el universal. Así que ya se puede mover por un montón de sectores. Puede ser que nos lo maten, ¿eh? Que nos destruyan. Pero... Yo lo que hago cuando ya lo tengo ya... Que ya sé que es un... Un universal. Un mercadero universal. Le pongo esto. TS. Que es un transport, ¿vale? El nombre de la nave. Me está el MK3. Porque lleva un MK3. Y CO2, que es el número que ha tocado. En este caso es la segunda nave. Bueno, el MK1, no sé dónde está. MK1 está aquí. A ver si vende eso. Y también lo pongo a funcionar. Vale. ¿Dónde está MK1? Aquí. Eh. No compré nada, tío. Que te estás... Te estás... Comercio universal. Vale. Ya está. Es que tiene un 19, tío. Este ya... Este ya puede hacer lo que le dé la gana. Vamos a cambiarle el nombre también. TS. Bueno. Pues fijaos. La verdad es que tenemos un montón de naves, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero venderlas ni arreglarlas. Porque me gustaría que cuando tengamos el cuartel general desmontarlas, hacerle ingeniería inversa y después tener nuestra posibilidad, la posibilidad de poder construirla nosotros en nuestra base. O sea que tendremos un astillero en un futuro, pero bueno, eso ya se andará dentro de muchas horas de juego. Porque este juego es larguísimo. Este juego hay que echarle horas y horas y horas. Como podéis ver, ahora hay que esperar esa hora y media que falta. Que serán aproximadamente 10-15 minutos a máxima velocidad. ¿Y qué podríamos hacer mientras tanto en ese tiempo? Bueno, esas naves están haciendo el suyo. Lo que voy a hacer es que voy a coger otro MK3, otro Mistral. Órdenes, consola de órdenes. Vamos a ver aquí. Avísame cuando se compete. Sí. Otros saltos, sí. Saltos a distancia mínima. Uno. Aquí le voy a poner 10 para tener 100 de combustible siempre. Enemigos. Xenon, sí. Piratas, también. ATF, tal. Los Yaki también. Pero no quiero que les dispare si se encuentra con ellos. Que algunas naves lo hacen. Y dices tú, ¿pero qué estás haciendo, Alma de Cántaro? Bueno, quiero que atraques en... Estación Espacial Libre. O el Cuartel General. Vamos a probar el Cuartel General. A ver qué pasa. Este sería el 03. Bueno, ha pasado mitad del tiempo necesario para que el Nesos se pueda usar de nuevo. Continúa manteniendo el número de células de energía para que podamos usarla tan pronto como sea posible. Una misión para escalar a Májima y otros ciudadanos. Bueno, está en marcha en el Sistema Solar. Y nosotros proporcionaremos una ruta de escape adicional si es necesario. Muy bien. A ver cómo va eso. 50 minutos. A ver. Comercio. Bueno, esto ya está. Esto lo tiene todo. Si es que donde tenía que entrar es... Consola, navegación, atracar en... Me ha gastado un pastizal ahora en esto, pero bueno, me da igual. Vamos a hacer que vaya un poco más rápido. En las estaciones libre de comercio podemos mejorar, creo que podemos mejorar lo que es la velocidad, el almacenamiento, podemos ampliarlo y la maniobrabilidad. Eso creo que podemos hacerlo siempre en los de comercio, libre comercio. Las estaciones de libre comercio. En el caso de que no podamos hacerlo, pues nos iremos a una dársela de equipo. Pero para eso antes pasaremos por una... Esa es la pejería que se muere de la cola. Pasaremos por una estación de células de energía para comprar células de energía y poder hacer saltos. ¿Veis? Esto es lo que yo decía. Aquí nos hemos gastado medio millón. Muy bien, pues ahora mira. Consola de órdenes, navegación, atracar. ¿En dónde podemos atacar? Pues mira, me voy a ir al astillero porque ahí tengo la horca y la horca tiene células de energía. Y lo que voy a hacer va a ser que me voy a aprovechar de la horca. Y voy a coger células de energía de la horca, al menos para saltar y no tener que tirarme 10 minutos esperando un viaje imposible. Lo siguiente, pues iremos a la arsenal de equipo Argon. Argon, cogeremos todo lo que nos hace falta. De ahí nos iremos a echar combustible. De echar combustible volveremos a ir a una base Argon donde podemos comprar el MK3. Y ya nos iremos a hacer negocios en el sector. En ese sector en el que crece muy rápidamente. Que es de los Paranit. Comercio. No, no, no. De comercio nada. Lo que quiero es avanzado, cambio de carga, horca. Tienen 1000. Pues mira, quiero que me des unas poquitas. 300 me vale. No, volar no. Me voy a ir aquí, luz de corazón, dar senado. Fijaos que no aparecen las opciones que suelen aparecer. Porque no tengo contratado la actualización de software de navegación. Ni tampoco la de comercio, ni la de combate. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos nada. Es lo malo de comprar una nave ahí. Pero esas naves son las que me gustan a mí. Y entonces pues me aguanto. Me fastidio. Y digo, pues las quiero así. Comercio. Bueno, de eso ya lo tenemos todos. Ampliación de aceleración. Sí, para que acelere más rápido. Duplex también. Extensión de sistema de comercio. Sí, lo voy a comprar. Esto es por si yo me monto en la nave, puedo contrarla en remoto. Software de logística no. Órdenes de combate. Órdenes de combate. Sí, órdenes de combate. Esto lo deben de tener, si no se lo comprará él. Y software de orden de comercio también. El MK1, el MK2 y luego compraremos el MK3. Navegación, por supuesto. Que nos permita la opción. Especiales. Esto nos permite recoger recursos por el sector. De verdad, no hace falta. Y órdenes de suministro. Esta nos vendría muy bien si asignáramos esta nave a una estación nuestra y se encargara de suministrar lo que necesita esa estación para salir del paso. Y ahora nos vamos a ir. Órdenes, consola de órdenes, navegación. ¿Veis? Saltar y volar a la estación. Nos vamos a ir a centro de la luz. Al cuartel general Terracop. Porque ahí vamos a tener sorpresa. Que por cierto, es un buen sitio para poner una estación de célula de energía ya que tenemos ahí dos estaciones de cristal. Que son las que le darían alimento a nuestra base. Suministrar ha finalizado el trabajo. Comercio. Bioscanner no. Dispositivo de transbordo. Esto nos permite... Bueno, esto nos da igual. ¿Localizado de mejor precio de compra? Por supuesto que sí. El de venta. Salto ya lo tengo. Esto también. ¿Sowware de logística y comercio? No. Pero las órdenes de comercio de MK3 sí. Fijaos ahí. Hemos perdido pasta. Órdenes de suministro no. Esto ya estaría. A ver si pudiéramos. Órdenes, consola, navegación, saltar y volar a la estación. Borde del imperio. Sollería L. Y lo que voy a hacer ahora va a ser renombrarlo. MK3. 03. Y ya está. Ya tendríamos otra nave otra vez. Bueno, otra vez todavía no. Hay que darle la orden de empezar a comerciar. Esto va a terminar. Y ¡boom! Mensaje. El nexo está listo para conectarse de nuevo y he recibido órdenes de conectar el nexo a un sector limítrofe terrán para ayudar a la nave que se está evacuando. A los ciudadanos Boron. El sector Segaris se rumorea que fue una antigua colonia terrán hace muchos siglos. Recientemente reclamado, está en el límite de su espacio por lo que debería haber un tráfico mínimo transitando por las puertas. Dispondremos de muchas naves listas para interceptar cualquier nave terrán que entre en el nexo. Por favor, establece la conexión al sector Segaris. Hemos añadido su localización a tu ordenador de a bordo y hemos puesto a tu disposición todas las puertas del nexo. Aquí tenemos la nave que voy a darle comercio. Energía. Vendo. Bien. Y ahora le digo órdenes, consola, comercio, comenzar negocios en el sector. Y ya está. Muy bien. ¿Y ahora qué? Misión. A Segaris. Vale, pues hay que buscar una puerta ahora para Segaris, ¿vale? Nos vamos aquí. Mapa de universo. Segaris. Realineación de puerta. Puerto de la reina, final de reino, soporte de Ciar. Pues yo voy a llevar esta. Segaris. ¿Dónde está Segaris? Ahí está Segaris. Pues le voy a ponerla a este, por ejemplo. Ostras, no jodas, que da un sector Xenon, tío. A ver, a ver, a ver. Da un sector Xenon y la otra puerta, ¿dónde da? A Megnir. Pues lo del sector Xenon no me ha gustado nada. ¿Sabéis por qué? Porque ahora me van a entrar, me van a entrar todas las naves Xenon dentro de... Es una cagada esa, ¿eh? Ha sido una cagada gorda. A ver... Pam, 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 pam. Reignación de puerta y me tengo que esperar. Me tengo que esperar. Y hasta dentro de una hora y pico no puedo. A ver, tengo aquí... Avanzado, no. Info. Vale, tengo todavía naves atacadas. Mistral, consola, navegación, saltar y volar a estación. Reignación de puerta. ¡Uh, buh, 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 buh! Esto me huele muy mal, me huele muy mal. Nada, no llegó, no llegó, no llegó con mi nave. No, ni de coña salto yo ahí. Es que me la van a destruir los Xenon. Me la van a destruir los Xenon. Y... Digo, fíjate en todo el tráfico que hay. Y claro, este ya está. Protege el transporte de los prisioneros. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser saltar a un sitio donde yo pueda atracar. Y después nos vamos a ir a proteger a los prisioneros. Claro que sí. Vamos a cuartel general, piloto automático a atacar. Y ya nos vamos a Segaris. Pero vamos, esto es un marrón. Yo no sé si necesito... Voy a necesitar en algún momento utilizar a mis marines. Sumistral, ajustar parámetros... Pobo, 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 pobo. Energy cells are the new energies. Y ya nos vamos, esto es un marrón. Y ya nos vamos, esto es un marrón. Hombre, la verdad es que yo quiero, 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 quiero meter ahí célula de energía. Podría echar dinero, pero el problema de echar dinero es que me va a empezar a comprar trigo 300. O sea, que ya no tengo que ir. ¿No hay más órdenes o qué? No hay más órdenes, tío. Bueno, voy a grabar. Pues mira, al final no me ha hecho falta ir. Pero voy a saltar yo a Segaris, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí. Espero que no haya nada gordo. Bueno, pues ahí hay un par de naves, una estación tocha. A ver, ¿cuál es? Es muy tocha. La verdad es que las estaciones Terran son tochísimas. Bueno, esa nave que tenemos ahí abajo, eso es un constructor. O sea, eso es como el Miorca. Eso es algo que podría hacer, ponerme a hacer pasar hasta el culo. Me gusta, mira, 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 esto es Terran ejército Tokio. ¿Una M1? No, 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 no. De constructor, nada. Eso es una nave de un porta aeronaves. Entonces, entero. Y claro, la estación no aparece, ¿no? La estación está mucho más lejos. Es que son enormes las estaciones. Se puede volar a través de ellas. Bueno, vámonos de aquí. No tengo ganas de historias. Vámonos de aquí. Y lo que voy a hacer va a ser buscar... Misiones de construcción de estaciones. Y ya está. Bueno, ya apareció de todo, tío. Y no quiero... ¿Eso qué es? Espérate, que hay un centaur ahí. No, 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 no me voy a enfrentar a eso. Ah, pero está hecho polvo, ¿eh? No, no, te enfrentes a eso, holandés. ¿No? Venga, sí. Vamos a enfrentarnos a ellos y le vamos a dejar el capítulo ahí. A ver. ¿Qué dice mi mistral? Ajustar parámetros y... Ahí está. Último viaje. Ordenes, consola, navegación, saltar y volar a estación y... Papi, 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 papi. ¿Están atacando ahí a una mierda de nave? la verdad es que el acentado me da un poco de repelujos voy a intentar cargarme ya está esto puede ser lo último que haga menos mal que he grabado hace nada muere de ella salta me cago en la leche esto ya me lo conocía yo me lo sabía yo menos mal que habíamos grabado es que eran muy tochas esas naves muy tochas bueno, en fin voy a volver a cargar la partida pero lo vamos a dejar por aquí con un game over y nos vemos en unos días con un nuevo capítulo de X3 Albion Pelú si te ha gustado el capítulo déjame un like, comentarios y por supuesto suscríbete al canal si aún no lo has hecho bye bye y por supuesto suscríbete al canal y por supuesto suscríbete al canal